Muchísimas gracias Eliana, un saludo para vos y para toda la querida audiencia del 11 TV. Te contamos que personal policial de Comisaría Sexta logró dar con el paradero de un vecino que había desaparecido de Barrio del Sol el pasado domingo. Por esta razón buscamos la palabra de Javier Díaz a cargo de la Comisaría Sexta. Buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches. Bien, bien, bien. Bueno, ¿lo hallaron en un domicilio particular a Carlos Villagra? Sí, efectivamente, como bien usted dice, el día de ayer tomamos conocimiento a través de una vecina del Barrio del Sol, donde daba cuenta que su hijo, mayor de edad, este chico de 39 años, se había retirado al domicilio sin dar motivo alguno, ¿no? A raíz de eso se puso en conocimiento a la unidad fiscal a cargo de la doctora Sandra Terreno, la cual una vez que se interiorizó el tema dispuso distintas medidas a seguir. Durante el transcurso del día se hicieron distintos procedimientos en los cuales se logró secuestrar el teléfono del joven, que estaba en poder aún de su madre, y luego en horas de la tarde se logró ubicar al chico, ¿no? Se hablaba de que se había llevado un alto porcentaje de dinero de la mamá. ¿Qué pasó? Sí, paralelamente a la causa iniciada para la localización del joven, se inició otro expediente judicial que tiene conocimiento de unidad fiscal de litigación y litigación sobre una posible faltante dinero en el ámbito familiar, ¿no? A raíz de eso, bueno, una vez localizado este chico, se logró también obtener una suma importante de dinero que llevaba en su poder, lo cual por disposición del fiscal se procedió al secuestro y luego la derivación del dinero hacia la fiscalía, ¿no? Para disponer la medida a seguir con respecto a ese dinero en efectivo. Se hablaba, comisario, de que se habría llevado alrededor de 100.000 pesos, pero que ustedes hallaron casi la mitad. Sí, si bien es tarea de investigación, que seguramente con el transcurrir de los días la fiscalía se encargará de ese tema, lo que se procedió en este momento es una suma de dinero, un secuestro de una suma de dinero de aproximadamente 50.000. Pero bueno, eso queda a disposición de la unidad fiscal interviniente en la causa, ¿no? ¿Este delito está comprendido como hurto, se puede decir? Mira, en principio es todo tarea de investigación. Posiblemente hubo una problemática en el ámbito familiar. Seguramente, como te decía, el fiscal que tiene la causa en estos días interrogará tanto al joven como a familiares para interiorizarse de la situación en la cual hacía mención. ¿A dónde fue derivado, decía usted? En principio este chico, una vez que fue localizado, como te decía, se procedió al formar secuestro del dinero en efectivo y algo de dólares que tenía en su poder. Y luego, por disposición del fiscal, se lo hace ver por el médico de policía y, bueno, nuevamente retornará a su domicilio.